Porque un gobierno y un Estado que tiene sistemáticamente a más representantes del narcotráfico dentro de su coalición de gobierno, no tiene la autoridad moral para hacer esa negociación. Nosotros en todo el primer gobierno creamos unas condiciones de seguridad y solamente fue en nuestro segundo gobierno cuando empezaron las instituciones de justicia a llevar a personas incriminadas por cargos de delitos que habían cometido con antelación a nuestro gobierno. Pero el tema presidente no es cuando cometieron ellos esos delitos, escúseme. El tema es porque sabiendo que cometieron delitos usted acepta seguir gobernando con ellos. Ese es el tema y esa es la responsabilidad que yo le pido que asuma. Este gobierno ha extraditado más de mil personas. Ese récord no lo tiene nadie en el mundo. ¿A usted no le tembló la mano para extraditar a mil colombianos y traquetos involucrados en el narcotráfico o a grandes capos? Yo no puedo entender cómo en cambio sí le ha temblado para sacar a los parapolíticos de su coalición de gobierno. Eso es lo que no puedo entender.